...nos vamos ahora al otro lado, podríamos decir, en cuanto a gobernaciones. Escuchamos al actual gobernador, candidato a la reacción, Claudio Orrego. ... recuperando la ciudad para las personas y trabajar siempre pensando en el bienestar de la comunidad. Muchas gracias. ... y que con obras concretas nos ha permitido a todas y todos quienes estamos acá poder construir mejores comunas, poder llevar la inversión pública y los recursos del Estado a aquellos sectores que más lo necesitaban. Esta elección no se trata de derechas y izquierdas, esta elección se trata de la ciudad. Y nosotros para mejorar la ciudad no necesitamos francotiradores, no necesitamos peleadores de barro, necesitamos servidores públicos que sean capaces de llegar a acuerdos, de colaborar con distintas instituciones y de entender que sean una gestión pública honesta, eficiente, de terreno y comprometida, como somos capaces de mejorarle la vida a la gente. Los cambios sociales no tienen que ver con las grandes puestas en escena, no tienen que ver con la épica de la campaña, tiene que ver con el rigor, con el método, con la autoexigencia y con el cariño que se trabaja día a día. Y es muy importante que a la hora que tomemos decisiones sobre quién queremos que lidere la ciudad, también veamos sus trayectorias, veamos a qué han dedicado su tiempo y su energía, veamos dónde están sus convicciones. Y en Claudio Rego tenemos una persona que ha dedicado su vida al servicio público, que fue un excelente alcalde, que fue un sobresaliente intendente y que ha sido un tremendo gobernador para todas y cada una de nuestras comunas. Yo le hago un llamado particularmente a los vecinos de Maipú, pero sé que también hablo por todos mis colegas, alcaldes y alcaldesas. Es fundamental para seguir avanzando en el proceso de cambio y mejoramiento que nuestras comunas han experimentado durante los últimos tres años, que apoyemos con el voto a Claudio Rego. La elección de gobernador es importante, define cómo se gestionan y adónde van los recursos del Estado. Y si queremos avanzar a la construcción de una ciudad más justa, es fundamental que tengamos un voto consciente, que nos informemos y que permitamos que Claudio Rego siga trabajando junto a nosotros los próximos cuatro años, porque todavía nos quedan muchos desafíos pendientes. Así que, gobernador, cuenta con este equipo de alcalde y alcaldesa. Vamos a salir fuera de nuestro horario, nos pediremos días libres si es necesario, pero vamos a trabajar decididamente porque sabemos que lo que se juega es importante para la calidad de día de nuestros vecinos. Y acá estamos todos comprometidos con recuperar la ciudad para las personas y construir barrios más justos para nuestros vecinos y vecinas. Mucho éxito, gobernador. Escuchamos al alcalde Tomás Boanovic, alcalde reelecto, 70% de la comuna de Maipú. Ahora habla la alcaldesa también reelecta, por tercer periodo, de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro. Estamos acá, alcaldes y alcaldesas, estamos acá porque amamos y trabajamos por nuestras comunas. Esto no podría ser así, no podría tener continuidad. Si no tenemos un gobernador que esté en terreno, que conozca la región metropolitana, yo llamo a no bajar los brazos. Porque tenemos una elección muy importante y esta elección es en noviembre. Los alcaldes que estamos acá estaremos apoyando permanentemente a quien es un servidor público que no nació hoy día a través de los medios de reflexión, sino que tiene una continuidad en su vida pública. Tenemos algún problema en la conexión ahí con esta actividad de alcaldes reelectos del oficialismo. Escuchamos a Claudia Pizarro, a Tomás Boanovic, también estaba el alcalde de Conchalí, René Lavega y varios, también la alcaldesa de Los Espejos. En esta actividad se inician las campañas para la segunda vuelta de gobernadores, en este caso con el actual gobernador de Santiago, el ex ministro y ex alcalde de Peñalolén, Claudio Orrejo.